Sin par, Lady Jane Yo te quiero ofrecer Invencible amor Que por ti siento yo Tu caballero, Lady Jane Sin par, Lady Jane Sin par, Lady Jane Con tus labios de miel Soy tu paladín En labios de miel Y vasallo muy fiel Me empeño en librar Combate singular A quien no puedo pensarse Lady Jane En un libro En un libro En un libro Ciné En un libro Sin par, Lady Jane Yo te defenderé De cualquier ultraje Que te osen hacer Y si ha de ser así Yo moriré por ti Sin par, don, sea Lady Jane Yo moriré por ti